Hola doctor, a propósito de la televisión, ¿cómo ha sido su transitar por la televisión? ¿Le gusta esto? Bueno, lo hablábamos todo el rato con esta labor comunicativa, pero ¿le gusta estar en televisión? Sí, yo creo que pasó algo durante la pandemia, que estábamos encerrados adentro de las UCI recibiendo enfermos y cada enfermo que llegaba parecía más grave que el que salía, entonces esto iba como de mal en peor. Y en un momento se estaba difundiendo la idea como que no se preocupen, vamos a tener ventiladores y vamos a comprar más ventiladores, entonces que la gente no tenga miedo, si se enferma vamos a tener un ventilador. Cuando uno está adentro de una UCI y ve lo que significa estar con un tubo en la garganta, conectado a un ventilador, ve que no es algo muy grato, entonces ese no era el mensaje correcto, lo ideal es que la gente no se enfermara y la percepción que teníamos es que dentro de los hospitales de la UCI no estábamos ganando la batalla, esto seguía creciendo, más bien estábamos perdiendo la batalla. Entonces había que informar y educar para prevenir, para que la gente no se enfermara. Entonces el rol de los médicos no es solo tratar de recuperar una vez que alguien ya se enfermó, de a uno a veces poder a través de la televisión enviar un mensaje que ayuda a que miles de personas se cuiden, que los niños se contagien menos, que menos niños lleguen a quedar conectados a un ventilador mecánico. Quizás tú no le ves la cara, no sabes quién es, pero si hay algo que distinguió a Chile durante la pandemia, no fue solo un buen plan de vacunación, sino que la educación en salud fue muy fuerte. Entonces, estemos orgullosos de eso y para mí aportar un pequeño grano de arena en esa labor, hubo otros médicos fantásticos que hicieron su labor, pero aportar un granito de arena, yo creo que es parte de nuestra vocación y de nuestro juramento. De hecho, desde la pandemia ahora, ustedes de los pocos que se mantienen en pantalla actualmente, de aquellos doctores que ayudaron tanto en ese momento, quizás les falta a usted cree en la televisión como un panel estable, un doctor estable de pronto que explique ciertas cosas. Yo creo que la televisión tiene una lógica y en la medida de que hay ciertos temas más importantes que otros van predominando, pero es muy importante poder mantenerse. Fíjate que en medio de la pandemia a veces era muy fácil tener un minuto de transitoria expectación si uno hacía un anuncio llamativo, una crítica destemplada o una promesa que era difícil de cumplir, pero bonita. Pero la gente ve a lo largo del tiempo y se va quedando con un juicio hecho por la experiencia. Entonces, cuando tú te has expuesto por varios años y a lo largo de los años mantienes una constancia, no exagera ni tampoco disminuye, recibes un premio que es muy sencillo, que ese premio es la confianza de la gente. Bueno, y la confianza también de Canal 13, que se la juega de cierta forma al mantener esta figura de un doctor en la mañana estable. Exacto. Ahora yo creo que Canal 13 ha tenido cierto sentido común en incluir ciertos aspectos que son importantes en la información y en la educación. Entonces, eso es muy valioso. Quizás los resultados no se deben juzgar con el People Matter minuto a minuto, quizás se tienen que juzgar en tendencia de mediano plazo.